Así es, estamos en todas las actividades preparatorias del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se centralice desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo a nivel nacional. Digo actividades preparatorias porque estamos haciendo la convocatoria de las autoridades docentes que forman parte de la estructura como autoridades censales, haciendo la convocatoria a los intendentes para que se sumen como otro pilar institucional fundamental para la concreción del Censo, haciendo reuniones para sensibilización y difusión del Censo y justamente acá en Embalse hemos sido invitados a una reunión de la comunidad regional que aglutina a todos los intendentes y presidentes comunales, lo que nos facilita que cada una de estas personas lleven a su localidad la idea, la realización y la organización del Censo. ¿Qué datos se van a revelar puntualmente? Bueno, fundamentalmente los datos que se levantan en el Censo son de población, de cantidad de hogares y cantidad de viviendas. Y después, desagregado a cada uno de estos temas, hasta 67 preguntas. En realidad se van a tomar datos sobre sexo, edad, estado civil, educación, laboral, condiciones de la vivienda, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente tres temáticas fundamentales que tienen que ver con la discapacidad, que ya se preguntó en el Censo del 2001, esta vez se la va a preguntar a las condiciones de discapacidad de las personas. Se va a preguntar sobre la población afrodescendiente como primera vez, o mejor dicho, después de 150 años, es decir, detectar la población negra o descendiente de africanos que tenemos en el país. Se va a preguntar nuevamente por la población indígena, o población de referentes, perdón, población de pueblos originarios. Y también se va a hacer una profundización sobre las tecnologías de información y comunicación, es decir, el uso de computadora, internet, teléfonos celulares, etcétera. Usted mencionaba recién los matices de los censos en lugares como este, que son de veraneo, donde llega gente de otros lugares. Así es. Como el censo entra en cada una de las familias, en cada una de las sociedades, en cada una de las realidades, justamente el censo refleja esas realidades. Este censo se hace un día miércoles nuevamente, que va a ser declarado feriado el día miércoles 27 de octubre, porque el censo es una foto de una situación normal. Entonces, puede haber algún tipo de distorsión en el caso de las comunidades, los departamentos, las localidades, eminentemente turísticos, donde hay una gran infraestructura, mucha cantidad de viviendas para turistas, hoteles, hosterías, etcétera, que no van a estar ocupadas. Esas viviendas, esas hosterías no van a ser censadas, porque si no tienen gente que esté viviendo en ese momento, pasando la noche del día 26 al 27, no van a ser censados. Entonces, esa es la característica que va a tener, gran cantidad de infraestructura y a lo mejor con menos viviendas, con menos personas. ¿Va a haber remuneración para los censistas, para los jefes de fracción? Sí, exactamente, tal como se viene haciendo en los últimos censos. El censista urbano va a cobrar 250 pesos como compensación de gastos, el censista rural va a cobrar 300 pesos, y así en forma progresiva cada una de las responsabilidades de la estructura del censo. ¿Van a seguir realizándose capacitaciones, jornadas como esta? Así es, esta es una jornada más bien de difusión, de acuerdo, de trabajo con los presidentes comunales y con los intendentes. Y efectivamente, ya se ha realizado la capacitación a los jefes de departamento y a los jefes de fracción que han sido directivos docentes. A partir del lunes y en toda la provincia en forma simultánea, se van a realizar capacitación para los instructores de censistas, digamos, quienes van a enseñar a los censistas, que también van a ser de la estructura censal, pero en este caso prioritariamente jubilados docentes. ¿A cuánta gente va a involucrar el censo en Córdoba? En la provincia de Córdoba, este censo llega a involucrar casi 65.000 personas, porque tengamos en cuenta, tal como cuando enumerábamos las preguntas que se van a hacer, que va a ser un cuestionario largo, con lo cual el censista va a visitar menos viviendas, estamos hablando de alrededor de 15, 20 viviendas, para que le alcance el tiempo en ese día, y con lo cual necesitamos más censistas.